Oye, ¿qué pasó? Fíjate que me habló Véctor, el amigo mío, que no tiene dónde vivir y entonces lo voy a traer a ir ahí con el muchacho al cuarto. Como si vos te pensas meter otro muchacho ahí, no, ya estuvo, ya está en Estrella. Por eso, tú ya vas con otro, vas a dormir todo en cada cama, ¿me entiendes? Y para acordarte que yo le cobro 500 cada uno de renta, y si hay 4 me van a caer 2.000, yo pago 1.200 de renta, entonces me quedarían 800, más 150 que le saco de la comida cada uno, por la semana, van a hacer 600 y vas a ver que con las estampillas del gobierno, yo compro la comida y ese dinero me queda mismo. No, pero ya no quiero unir con más gente. Pior con hombres, con hombres, con hombres cochinos, no, ya te dije que no. No, ya te dije que no. 7, ya son 3, te dan 1.500 más, con como 450 de la comida. No, 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 es que este país es de gente inteligente, no, de bruto, aquí uno viene a borrar, entre una gente viva, menos paga uno, y pues como ellos están pagando toda la renta, lo más que ellos no saben cuánto pago yo aquí, entonces pues mejor meto otro, los otros 500 que me caigan ya son 500 más. No, no, ya están aprovechados, están pasando con el pobre muchacho. ¿Cómo? O si no rebajar a los que tenemos, y ya metes al otro, si es que le querés ayudar. ¿Cómo le voy a rebajar? No estoy diciendo que lo que quieras es agarrar más dinero. ¿Vos crees que van a preferir a vivir a esta barco de ahí como usted está frío ahorita? Ah, bueno, lo que querés es ir a trabajar, va, es posible que lo vas un día y ahí estás echadote en el mueble. Por eso, pues si, por eso quiero meter otro para trabajar menos, pues hay que este país estén vivos, no todos ni ellos quieren. No, ya no, ya no quiero más gente viviendo aquí. No, no, yo no estoy preguntando, yo no te estoy diciendo que van a ir a vivir. Cuando se vayan por más, ahí vas a ir a trabajar como burro. ¿Y para dónde se van a ir, no tienen papeles, para dónde se van a ir, no tienen papeles ni papeles, ¿a dónde van a ir a la casa también? Así lleva cerca. A ver, pues, ya lo te digo para que sepas que van a ir a vivir el muchacho. No, ya te dije que no yo. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Y el otro chavalo? ¿Va a trabajar ahora? No trabajando. Hoy no está lloviendo, pues. Sí, pero pasó el patrón por él y se fue. Ah, es que fin que les venía a decir que me habló un amigo, que le diera dónde vivir, y entonces, pues yo le dije que viniera a ir aquí con ustedes, como aquí duerme vos y ya le va, y este duerme solo ahí. No, hombre, loco, ¿cómo vas a traer otros? Ya estamos tres aquí, loco. Sí, hombre, ya estamos llenos, ya seríamos cuatro, ya. Por eso, pero dos aquí y dos ahí duermen completito, mira, es que para que me ayude a pagar la renta, loco, porque aquí es caro, yo pago dos mil quinientos de renta. No, ¿cómo quedó aquí? Este colchón es mío, loco. Sí, igual, también yo compré mi colchón ya con dos, dormir dos, no creo. Por eso, loco, pero ¿qué les cuesta a él un favor? El muchacho es de allá del país de nosotros, ahí se acuestan los dos, por mientras él consigue su camita, y si quiere salir a dormir de la sala, pues allá hay que duerme. Sí, pero una cosa, al traer otro aquí, ya entonces pagaríamos menos renta nosotros. No, hombre, ¿cómo van a pagar menos renta vos? Si es para que me ayude a mí, no, mira que yo pago dos mil quinientos de renta aquí, entonces ahí pagarían quinientos cada uno de ustedes y quinientos yo, ¿me entiendes? Con las mujeres en el cuarto. Pero entonces vos solo vas a pagar quinientos y vivís con tu mujer en tu cuarto. Ah, sí, pero acuérdese que mi mujer es la que asea y todo, entonces pues ya no puede pagar renta, ¿cómo le va a estar cobrando renta a mi mujer si mira que ella es la que limpia ahí y todo el pedo, la que va a comprar la comida y ustedes no van a eso, pues. Por eso, pero estás a gusto en tu cuarto, solo vos con ella, y nosotros aquí cuatro, miren el reglado que tenemos, más el que viene también no sabemos si asea o algo. No, para mí que mira, qué relajo tenemos aquí. No, hombre, ahí se ponen de acuerdo con él y ahí se acomodan, hombre, uno, dos aquí y dos ahí, duermen, chequen, miren, ve. ¿Qué opinas? No, pues, ni modo, está bueno y todo. Y el vato es de buena onda, le van a caer bien, le encanta beber y entonces como a vos te gusta beber, pues van a estar felices los dos. Dale pues, chequen. Hey, ¿qué onda, loco? ¿Qué dice, amigo, cómo está? No, hombre, ¿no trajiste las cosas? Fíjate que ahorita no, porque solo venía a ver el cuarto aquí, pero la verdad me gusta mucho porque pues se ve bonito, ¿me entiendes? Ah, no, sí, yo hablé con los muchachos ahí y los compañeros de cuarto es tuyo y me dijeron que estaba bien, si querés pasar y hablar con ellos ahí a ver qué te dicen o a ver dónde se ubican las cosas de ustedes ahí. Sí, no hay problema, de todo modo yo no tengo tantas cosas, ¿me entiendes? Pero pues seguramente me va a gustar el cuarto, ahorita lo voy a checar, a ver qué onda. Dale pues. Vale. ¿Qué tal, amigos, cómo están? ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? ¿Aquí todo bien, sí, hombre? Sí, bueno. Les cuento de que vamos a ser compañeros de cuarto acá. ¿Usted que viene para acá con nosotros? Sí. Oh, así nos estaba contando el flaco con nosotros. Sí, hombre. ¿Y qué? ¿Ya te vas a mover ya? Sí, para mañana me muevo, solo venía a checar todo el tiempo acá. ¿No trajo las cosas entonces, ropa? Ah, ahorita no. Bueno, la ropa sí traje alguna, pero para quedarme acá va. Pero ya definitivamente me vengo hasta mañana. Ajá. No, pues está bueno. No, hombre, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve el lugar? ¿Le parece bien? Ah, está bien. Y más lo que más me gusta es que como me dijo que vivía otro chavalo más aquí va. Sí, trabajando ahorita. Ah, bueno. Entonces somos cuatro los que vamos a ir en este cuarto. Bueno, lo mejor de todo es que como somos bastantes vamos a pagar poquita renta, ¿me entiendes? No, hombre, ¿qué va? Y ya nos dijo que vamos a pagar 500 de renta y 150 de comida. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Eso lo hemos pagado siempre y ya nos ha bajado nada. No, hombre. No, hombre, entonces este vato se está aprovechando de ustedes. ¿Usted qué? Claro, hombre. Este está viviendo de gratis aquí, muchachos. ¿Cómo les va a estar cobrando? ¿1,500 entre los tres? Es que el tío que pagaba como 2,500. Aparte que la mujer no paga nada porque dice que es la que hace comida y todo. No, muchachos, es una gran mentira. Si aquí los apartamentos solo valen 1,200 dólares, no jodas. Viste que ya llegó el nuevo rentero, ahora sí la voy a hacer con esos 2,000 que van a caer al mes más 600 de comida. No tengo ni nada ni de trabajar, de ahí voy a pasar. Sí, me da risa, miante. ¿Por qué? Porque cuando se te vayan todos vas a quedar ya a ver cómo va. ¿Para dónde se van a ir? Si no verás que el otro más bien viene corrido porque le tocaba pagar la renta solo y los compañeros lo dejaron. Mira, espérate que venga él de chismoso y les cuente a estos otros dundos cuántos que pagas aquí. No, a ver, no les vas a ir acá o qué le importa. Además que lo importante es que paguen la renta ellos y ya lo demás yo me los agarré los ojos de metal. Bueno, ya te dije ya. Miren muchachos, como este vato lo está estafando a ustedes, yo les propongo algo. Ajá. Yo tenía mi apartamento, ¿me entiendes? Pero yo me venía para acá porque unos compañeros que tenía me dejaron solo, ¿me entiendes? Pero si a ustedes aquí le están cobrando demasiada renta entonces váyanse conmigo mejor y allá vamos a pagar 300 dólares cada uno y aparte de eso vamos a tener su propio cuarto y el apartamento tiene dos baños. Vamos a vivir calidad, muchachos. Vamos a vivir dos en un cuarto, ¿verdad? Dos en cada cuarto y cada quien va a tener su baño, digamos, cada pareja o su baño ahí. Sí, aparte pagaríamos menos, ¿verdad? Uy. ¿Y de comida, loco? ¿Cuánto? ¿De comida? No, hombre, sí, con 50 dólares que cada uno compramos. Somos cuatro, ¿verdad? Sí. Son 200 dólares de comida. No, pues dejadlos, alistamos las maletas y nos vamos. Todos está buena la idea. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece el cuarto? Me parece bien, fíjate, pero lo que no me parece es que lo que les estás cobrando a los muchachos es mucho dinero. ¿Por qué mucho dinero, vos? Sí, hombre, los estás estafando. Imagínate que son de la misma raza de nosotros y no, hombre, les estás cobrando 500 dólares, dicen ellos, más 150 de comida. Si un apartamento solo vale 1.200 dólares, muchachos. Y vos tenés tres viviendo aquí, no, hombre. Ah, pero yo tuve que ir a poner mi pasaporte y todo eso ya da un montón de vueltas. No, si eso yo lo tengo también. Es más, yo ya tengo hasta el apartamento, fijo, si yo me venía para acá porque me dejaron solo mis compañeros allá. No, hombre, qué malagra ha sido, pues, no, hombre, entonces andaste a la mierda y que se queden los chavalos y es que ellos aquí viven. No, nosotros también vamos a ir porque ya miramos que estamos pagando demasiado y con lo que pagamos te mantenemos a vos, a tu mujer y a tus hijos y nosotros siempre quedamos sin nada porque pagamos 500 y 150 de comida es un 650, demasiado. Tienes razón los muchachos, te has estado aprovechando de ellos y no está bien, ¿me entiendes? porque es bueno que les cobre lo justo. Bueno, si quieren ir a la mierda, váyanse, pero aquí no los quiero de regreso, después van a estarme hablando a mí que les de dónde vivir y no les voy a dar mi vida porque son mal agradecidos. Bueno, pues, yo me voy ya. No me voy ya muchachos. Ahorita necesitamos la maleta, mejor vamos. Pucha, este jodido mejor no le hubiera dado a dónde vivir yo a cagarse en mi vino a llevárselo muchachos. Ahora me va a tocar trabajar doble para pagar la renta yo solo, que barbaridad.